y nuevamente bienvenidos a ustedes y a ustedes también si potes que están aquí y a los amigos suscriptores que fíjate vos René que cada vez que te veo y esa camisa me recuerda una que yo tengo negra así de las mangas solo porque el dibujo es diferente bueno si quieren caminamos muy contento bueno le vamos a dar la oportunidad nene le gusta presentar los vídeos le vamos a la oportunidad que le dé la bienvenida a los amigos suscriptores vengan pues nene bienvenidos los amigos suscriptores que ya están pendientes de este hermoso vídeo en cual andamos grabando hoy Ramón go play bienvenidos los amigos que están pendientes y muchas bendiciones y que Diosito los bendiga en su trabajo así es bueno saluditos para todos vamos a ir a ver entonces si no hay corriente en el mar del río sacan la corriente tiene que sacarlo del mar bien el mar tiene corriente hay corriente de agua de veras se aprovechan Olga la cara me vienta para allá y todo para allá y todo igual cual venite hija que te voy quedando yo si no crees que te viente si pues si pues si Juan vengase no no estaba por botar basura no caché mire esa es conciencia yo digo que va a ser bonito vivir aquí va quien nos ha imaginado o ha soñado tener aquí un rancho yo ya soñé en un rancho cuando vino el troquero soñé en una maca yo ya he soñado también ya me he quedado dormido en un rancho no hombre algún sueño que algo que ustedes proponen el día que ando haciendo vigilancia pues miren la verdad pues todos creo que llevamos todos tenemos un sueño muchach eso no lo vamos a decir que no es verdad mas ahorita tira al agua ando un sueño que la verdad cafe cafecito no allí si comparte el sueño que el café ahorita me cayera como bueno venganse pues sigamos vamos bueno pero yo entiendo a estuardo lo que él quiere decir mi sueño es primero yo sacar mi cabra dentro de hermenilla mi sueño es real mi sueño y dios ese es tu sueño yo soy enfermera que me odio a enfermera si es lo que más deseo sacar una casilla de enfermerita a mi me gustaría trabajar y necesitar ingeniero un audio seguro que quieres ser enfermera si tendrás paciencia para ser enfermera si pero por pasar se pueden enviar audios es que es lo que me gusta o sea me gustaría ayudar a las personas yo mejor me alejo de Reneis ¿y por qué? pues no me estaba bien no escucho lo que me dijo mira que almendron ayo eso ese es la Mariela ¿qué le dijo? yo dije que mi sueño era ser ingeniero un audio por whatsapp ustedes pueden enviar audio vaya que más que buena idea quien bueno vamos a ver Karen que me cuente cuál es su sueño que sueña que quiere hacer cuando sea grande adulta me imagino viejita mira don Ramón mi sueño bueno si no te está ya después no lo veo ya lo había dicho en un video ya ¿ah sí? pero nosotros no sabemos vean la vida este es que no sé cómo decir hay dos es que no sé cómo decir hay dos es que es trabajadora social dos sueños es que es licenciada es licenciada social es trabajadora social me gusta de las que están en los hospitales bueno te me gusta de los hospitales es que es trabajadora social no en serio dama de compañía dijo oye pero alguien dijo trabajadora social las que estaban en los hospitales dijo que si comenzó si comenzó oye bien oye bien para empezar quiero recalcar trabajadora social pues es la persona que se encarga de verificar las necesidades del pueblo ya te salieron unos clientes ya te salieron unos clientes ni nosotros ni los amigos suscriptores va quien me lo explica estuardo o karen creo que quien tiene que explicarlo de mejor manera es ella porque el sueño es de ella va este no me da me da me da es que a vos te gusta reírme de mi a vos te gusta reírme de mi que va a defender su al Jill va a poder explicar hay a que se dedican a la redonda porque hasta el punto de ahora ya Karen pero que es los oficios que implica la trabajadora social como son las que ayudan a las personas verdad no hay personas que necesitan entonces a los ancianos a los niños se los cuento de una forma más fácil es lo que hace el salvador por eso pero entonces son obras, buscamos familias, no es trabajadoras sociales Karen es el tiempo que trabajó toma un dicho o no es el mismo que el hombre es el listo que el listo sea el hombre esta hipótesis confundió hoy dice que quiere ser policía si no se me da la oportunidad de ser policía No, pero si su policía, hija, arrestan a Cuba Ay, Cuba no va a resistir, tío Karen, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué quiere ser soñada? Oye, ese lo dijo, no, ¿por qué? ¿Le voy a hacer algo, yo? ¿Por qué quiere ser policía, como dijo este? ¿Hay alguna descendencia o algo? ¿Familia o qué? Ramón, pase, venga ¿Para qué? Venga, quiero hacer algo, ahorita vamos a hacer un mentado ¿Qué es eso? ¿Un mentado? Escuardo, no dejamos que ella lo aclare bien Espera, Escuardo, aquí Ramón Comanda de despelucado, Ramón Vaya hija, revíselo ¿No quiere ser policía? Vaya practicando ya Aquí tienes almendras, que caja y le hablan Revíselo pues, dele, dele Vamos a Leticia primero ¿Abra el hueco? ¡Abra el hueco! No, 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 no. Lo que yo no lo entendí, pero los sopapos y los abren Primero manos a la... No, 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 no. Pero yo solo le abro las tañadas ¿Ramón? No, no hagas la... Vos la pared Mana de la noca Vos la pared Vos la pared La pobre No, 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 no Vos lo vayasando Ramón A ver Ahora Primer punto Aplazada como policía imagínate si no hayas una pared, donde lo vas a revisar hija? venga vamos a ir a buscar una pared le echo las manos arriba! entonces yo le empiezo a cantar contra la pared suba las manos hombre va no hay nada de eso adelante tranquila no va por la monaje de la vista y morita no me recuerda algo mucho no me recuerda algo mucho ándate bien ay que despacio, ándate por favor va a pedir al silencio ¿qué es eso la boca? hija si eso es formal hija venga yo me lo quiero comer yo te lo voy a cuidar yo te lo voy a cuidar llevan tu pantalón y no hay otro con cara de ladrón que es yo no, osea que por motivos usted Ramón dale dale, por disfrute y me va a esterear todo primero por detrás y por adelante dale, de la abajo hazme unos guantes látex empiado pues ay dios mío dale, ¿no te quiere policía o sea hija? cuba y lo va a esterear todo hazme unos guantes látex y sea seria sea seria ya, ya, ya esa chucha me lo da y lo voy a revisar no, que seria no, siguiente no, agarró su humanidad y brava, y brava dale eso es algo serio espere ay, pero la bolsa de la papelita no, no, dale no, dale, no hay problema no, dale, no hay problema no, dale, no hay problema 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 ay, usted como que no es mujer mire, mire hay mujeres policías mire los policías caminan plantosos aquí, por mí dale, ve la ampaga una cospe chava, tú, va arreste 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 mire, mire, mire va, primer ensayo y yo como le voy a hacer eso y no dejas de trata pero ve, se le queda estudiado para esto levante la camisa levántale la camisa no, ve Eso, vamos, Karen tú puedes dale, así como ven a la cara mire dale, un garrote déle un garrote el cabrón lo tiene que tener el cabrón lo tiene que tener el cabrón lo tiene que andar en la macana como, como es él le llama con las macanas él le llama la cara si le llama presteme Si no se abre, le calla, y ya le pegó, hombre, no te dediques a ser policía, Ramón, agarra la cámara, pero mira, Ramón, que le dijera a usted si la Karen fuera policía y lo detiene a usted, que le dijera? No, 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 yo no. No, hombre, en serio, yo no, lo que le diríamos preguntado a nosotros a la Karen, que lo diga, pues, si tiene algún familiar que sea policía, y yo los abrigo, en serio, los señores agentes. Sí, claro. Cuidando de nuestro país. Sí, de la Fuerza Armada. Saluditos y los mira. Y por eso puse... Antes a mí me escribía un señor que fue coronel, creo. Un señor que le escribía a Samuel también, que nos miraba de Estados Unidos. Yo no sé si todavía nos mira, pero saluditos fue él. Allá viene mi chofer, no sé qué. Allá viene mi chofer. Allá viene mi chofer. Allá viene mi chofer, no sé qué es. No sé en cuál rancho me va en el carro. Es que me vienen buscando. En serio, mire, yo para qué le voy a mentir. Esa profesión de ser policía, pues yo admiro demasiado aquellos valientes que se dedican a eso porque están dispuestos a entregar la vida. Por ahí me lo dejás, corazón. Es una chava. Por eso le di corazón. No, Ramón, fíjese que la verdad mi sueño, y ese es el mayor sueño que yo tengo y espero verlo hecho realidad. Es que mis hijos mis hijos, pues la verdad sean todos de bien. Pues darles el estudio hasta donde yo pueda y que cada quien ya cuando esté adulto, pues decida lo que él quiere ser. La verdad, yo ese es mi mayor sueño tener siempre con mis hijos a mi lado y darles lo que más yo puedo. De ahí no, sí es bonito tener cosas materiales, pero el amor y el respeto a los hijos es un sueño que uno quisiera, yo creo que todo padre, toda madre quisiera lograr que los hijos en un tiempo sean alguien de bien. Así es. Es mi mayor sueño. Bueno, como estábamos hablando de las policías, yo admiro a las mujeres policías de verdad, porque desempeñan un rol de un trabajo bastante complicado. Y a pesar de ser mujer, no tienen miedo de regresar a quien sea. No, claro. Creo que les toca al doble. Ajá. Y es algo muy arriesgado también, don Ramón. El trabajo de un policía es bien arriesgado. Pero igual, te deseo suerte, igual a 9 mil, pues ojalá que... Karen, ajá, Karen, ojalá. Usted quiere ser. Es mi sueño. Pero, ¿qué hace usted para cumplir su sueño? Ajá. No. ¿Qué está haciendo? Sí, porque ya puede hacerlo. No, todavía no puede. Esa es la escuela, que no me ha conocido. No me ha conocido, pues. ¿Alú, mami? Sí, es bonita. Pues sí. No, ahorita estaba estudiando para el segundo año y ya para sacarme bachiller ya después. No, pero igual, claro, Karen, vos puedes hacer cosas buenas ya por... Aunque no seas policía, pero ya lo puedes ir desempeñando. No, pero ¿qué? Pues sí, Karen. Karen, que mi pregunta es... Mi pregunta es... Sí, yo sé. Si ella tiene familiares, entonces que pues... Karen, ¿Qué está haciendo usted para cumplir sus sueños? O sea, si se está esforzando. Sí, bien. ¿En qué sentido? Si no, yo lo dije pues que ya había pasado como este... tres años estudiando en el mismo... O sea... Estaba... Bueno, empecé a estudiar al primer año, ¿verdad? Y siempre me salí a medias, pasé como tres años en eso. Y después me di la... ¿La misión? La misión de terminar mis estudios, mi bachiller ya para tener eso y... ¿Es el título que tengo ahora? No, en serio, la felicidad. Entregar para poder entrar a la policía. O sea, a la policía, no, no, que a la academia. A la academia, bueno, perfecto. Fíjense que esa conversación está buenísima, pero sería mil veces mejor si la pudieras nos acompañar con un flore. No, hombre. Bueno, caminemos, pues vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Podrás acercarte más? No, no, no. Mientras que será refrescante. Todavía, no. ¿Quién me está abrazando? Disculpa tu conversación con Flores. Oiga, este, Ramón, ya íbamos un comercial. Ajá. Oiga el comercial que tenemos. ¿Cuál es? Que nada te aturbe, que nada te espante. Acércate a platicar tus pláticas más íntimas con tu pareja, lo más cerca posible con Flores. Yo vi que él le iba a quitar. Bueno, y vamos rumbo a la playa, entonces, pues, a disfrutar. Yo mi sueño, tal vez no es ser profesional, pero por lo menos tener una casita digna para vivir con mi esposa, con mis hijos y darle estudio a mis hijos. Ese es mi sueño, para cuando yo ya no pueda trabajar, que siquiera mis hijos tengan donde vivir y pues pueda irme yo tranquilo de este mundo. Al igual que yo, Ramón, ese es mi sueño, pues, tener lo necesario para poder darle a mi niña y pues también darle el estudio. Y por si vienen otros, pues también va. Así. Así. Yo empiezo uno de esas metas que es que mi hijo pues saque su estudio y ya este año empieza la escuela y no es que solo hacer un año, son muchos años que hay que estar trabajando para aquí. Bueno, así es, pues, estamos compartiendo un poquito de los sueños que todos los hipotes tienen y pues saludamos a todos los amigos que también sueñan y por un motivo de un sueño se han ido a otro país y si usted está luchando en su país de origen pues también a echarle ganas. Saluditos para todos y nos vemos en un próximo. ¡Próximo!